Por ti Melilla, y todo lo que nos une. Ahora, dos barcos te conectan a la península con 12 conexiones semanales, navegando en ferries de última generación con wifi y entretenimiento digital gratuito. Melilla, navegamos por ti, Balearia. Melilla amanecerá este viernes con intervalos de cielos nubosos. Tendremos temperaturas mínimas de 19 y máximas de 23 grados sin cambios. Los vientos soplanan de levante y serán ocasionalmente fuertes. ¡Gracias!